Porque nosotros, al luchar contra el fascismo, no luchamos contra el fascismo como se lucha en una guerra, un poder contra otro. No, luchábamos por crear una sociedad más justa y más humana. Porque consideraba que para ganar la lucha la tenemos que ganar el hombre y la mujer. Es una cosa de los dos. En la vida estamos los dos presentes y tenemos que ganarnos la libertad. A mí me echaron de mi casa porque llevaba pantalones. Para aprender a reunir, para aprender a conocerse, para poderse expresar y aprender a expresarse delante de las otras personas. Porque la ignorancia da la timidez. Esa timidez que a veces, teniendo mucho que decir, no se abre la boca. Pues quiero ir a la fábrica a trabajar para poder protestar. Y cuando salió al patio a que la fusilaran, gritó, compañeras, me llevan a la muerte, viva la libertad. Y son tres años de guerra que quiero dejar bien plasmado, de que son tres años que he vivido. Que si no los hubiese vivido, hubiese querido vivirlo. De que no era un movimiento cualquiera, sino que era una verdadera, se iba a iniciar una verdadera revolución social. De que no ser conーム locales conmítico 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 que yo conmítico a conmítico Gracias.